DJ Gavarré y DJ Quejío te pone a gozar Vendrá conmigo donde yo vaya, donde yo vaya Si de verdad me amas, me amas, me amas Alguien que tú conmigo y grita y deja ir a tu casa A romper una vez amor mío los lazos que a ti te amas Si de verdad me amas, me amas, me amas Alguien que tú conmigo y grita y deja ir a tu casa A romper una vez amor mío los lazos que a ti te amas DJ Quejío y DJ Gavarré Ella es la que me gusta, ella es la que yo quiero Porque mi gitanita es un volte de color moreno Será la blusa, va el blanco en la montaña Donde el viento le cante, con ayer de tiana Donde el viento le cante, con ayer de tiana Y la mariposilla donde la paga, con que la paga Si de verdad me amas, me amas, me amas Alguien que tú conmigo y grita y deja ir a tu casa A romper una vez amor mío los lazos que a ti te amas Si de verdad me amas, me amas, me amas Alguien que tú conmigo y grita y deja ir a tu casa A romper una vez amor mío los lazos que a ti te amas Si de verdad me amas, me amas, me amas Alguien que tú conmigo y grita y deja ir a tu casa A romper una vez amor mío los lazos que a ti te amas Si de verdad me amas, me amas, me amas Hay entre tú conmigo y prima idea de a tu casa Me rompen una bella conmigo los lazos y a ti DJ Sergio y DJ Navarre